Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. En el libro de Romanos nos encontramos con el apóstol Pablo escribiéndole justamente a la iglesia que estaba en Roma. Y en el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si nosotros somos hijos de Dios, el Espíritu Santo de Dios ha venido a morar en cada uno de nosotros. Y Él es el que habla a nuestra mente, a nuestra conciencia, y nos ayuda a discernir entre lo que nos edifica y lo que no nos edifica. Cuando Jesús estaba por ascender a los cielos, estando con sus discípulos, Él les habló que Él se iba y sus discípulos estaban tristes. Pero en un momento Él les dice que no estén tristes, porque a ellos les convenía, y a nosotros nos convenía, que Él se fuera para que pueda venir el Espíritu Santo. Que iba a morar en cada uno de ellos, como lo hace en cada uno de nosotros. Jesús estaba con ellos, pero el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, como fue derramado sobre cada uno de los discípulos. Y es la tarea del Espíritu Santo, hablarnos, ayudarnos a comprender la palabra de Dios, a escuchar la voz de Dios. Y como decía recién, a discernir entre lo bueno y lo malo, lo que edifica y lo que no edifica, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y la verdad es que nuestros pensamientos nos afectan mucho más de lo que nosotros nos podemos dar cuenta. Si pudiéramos tener el control absoluto de nuestra mente, si pudiéramos dominar nuestros pensamientos, podríamos dominar el mundo entero. Nuestra manera de pensar afecta nuestras emociones, nuestras decisiones, los deseos, las acciones, nuestros actos están determinados por nuestra forma de pensar. Por eso, cuanto más lugar le demos a la persona del Espíritu Santo, mayor será nuestra fortaleza para ganar las batallas que se libran en nuestra mente. Y cuando el apóstol Pablo decía que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, les estaba diciendo que no tenían vida del Espíritu. Ahora, los hijos de Dios, que debemos ser guiados por el Espíritu Santo, tenemos que librar esa batalla para derribar nuestros pensamientos, para no actuar, para no pensar de acuerdo a nuestra propia manera o a nuestra carne, sino en lo que Dios quiere hacer. Debemos tener una mente pura, como dice Filipenses 4.8, porque ahí dice que tenemos que pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Dice, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en eso hay que pensar. Fíjense, ese es nuestro filtro para ver si nuestros pensamientos son correctos. Y si nosotros tenemos problemas con malos pensamientos, entonces tenemos que examinar lo que estamos dejando entrar en nuestra mente, porque de nuestra mente van a salir nuestras acciones. Y el Espíritu Santo quiere ayudarnos a filtrar diariamente nuestros pensamientos, porque sabe que del pensamiento a la decisión hay un solo paso. Y debemos tener una mente positiva, una mente que esté llena de Dios. Y no es positivismo, no es una confesión positiva, es pensar con fe, con una actitud de vencedor, no recordando las promesas de Dios sobre nosotros. Y tenemos que dedicar tiempo a la palabra de Dios para llenar nuestra mente con verdades que nos puedan mantener firmes, creyendo, que nos hagan parar en las promesas que Dios nos ha dado. Debemos tener una mente productiva. Escuché una y otra vez, mi papá siempre decía que una mente ociosa, una mente que está sin hacer nada, es el taller de Satanás, decía él. Y tiene que ver con esto, con tener una mente productiva, que estemos buscando emprender cosas nuevas que tengan que ver con la mirada hacia el futuro. Queremos ser fuertes a la hora de enfrentar nuestras tentaciones, entonces tenemos que preguntarnos de qué estamos alimentando nuestra mente. Y como dice Colosenses en el capítulo 3, en el versículo 2, tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de esta tierra. Guiados por el Espíritu Santo podemos elegir qué pensar y cómo actuar y lo podemos hacer confiadamente porque él está ahí para aún, para limpiar, purificar nuestra mente y volver a comenzar. En este día te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que puedas disfrutar de un nuevo día. Que Dios te bendiga.